Vamos a tomar contacto con Max Frick, que nos está esperando para contarnos de saqueos que se han producido lamentablemente en las últimas horas en la comuna de Cerro Navia, en esta noche de conmemoración del 11 de septiembre, en ese marco, ¿no? Pero evidentemente esto no tiene nada que ver con la fecha histórica. Max, buenos días. Hola, Max. Hola, Karina. Hola, Roberto. Buenos días. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Esto es directamente delincuencia. Nelson González les va a mostrar en vivo lo que es Huelenco, Mapocho, la tradicional esquina donde hay graves incidentes. Miren esta máquina para refrigerar alimentos de un local comercial que quedó afuera. Se la trataron de llevar, pero no pudieron. Ingresaron por acá, por esta reja que forzaron. Hay una parte de la funeraria también que está a mano izquierda de Nelson, que la va a poder mostrar, que es otro de los puntos por donde ingresaron. Este es un lugar tradicional de saqueos, Karina Roberto. De hecho, nosotros vinimos el año pasado acá, donde saquearon una farmacia. Conversamos con la dueña en esa oportunidad y ella dijo que se iba a ir. Bueno, no se fue, pero les vamos a mostrar en segundos cómo fortificó prácticamente la entrada a su local. Este es un local de comida, de comida rápida, que también fue vandalizado. Le levantaron la cortina metálica, cortaron los candados. Por lo tanto, acá había planificación. Deben haber venido con Napoleones, con algún tipo de sierra. Mira, Karina, ahí cómo está. De hecho, el dueño está adentro. Ellos permanecieron toda la noche cuidando este lugar e incluso le pidieron a los delincuentes que, por favor, no siguieran saqueando. O sea, ellos se tuvieron que enfrentar con los delincuentes porque acá, lamentablemente, no había resguardo de carabineros. Eso te iba a preguntar. ¿Ellos estaban adentro del local comercial cuando ocurre todo esto? ¿Y quién les había adoptado? Porque tú cuentas también que ese es un punto habitual de saqueo. ¿Quién lo hace o qué condiciones tiene o qué condiciones tenía para que estas personas volvieran una y otra vez a ese lugar a saquear, al mismo lugar? Lo que pasa es que esto está al frente del hospital Félix Bulnes y a continuación está la comisaría. Entonces, yo vine un par de años en la noche a cubrir acá a Huelenco, Mapocho, y se establece una suerte de perímetros con barricadas. Los sujetos les disparan hacia la comisaría y los carabineros se deben resguardar. Y siempre los comerciantes de este sector han preguntado, o mejor dicho, nos explican por qué no hay un punto fijo acá de carabineros, principalmente de control de orden público. Miren, este es el minimarket, el que les va a mostrar Nelson ahora, y la verdad es que este no quedó nada adentro. Nada. Lo saquearon completo. Nada. Está todo destruido. Si ustedes pueden ver las góndolas, no tienen nada. Hay solamente basura adentro, una situación crítica. Este fue el más afectado acá del recinto, claramente. Es un local Oxxo que fue vandalizado, saqueado. Afortunadamente no lo quemaron. Pero eso gracias a los dueños de ese local de comida rápida, que ellos entraron en un diálogo con estos delincuentes. Una situación realmente riesgosa. Yo les preguntaba. Bueno, no tuvieron miedo. Me decían, la verdad es que queríamos cuidar lo que teníamos, porque es un esfuerzo de tanto tiempo. Y se quedaron acá en el local. Obvio. Vamos a conversar con Nelson, que es uno de los dueños de este local, que nos va a contar un poquito cómo fue esa situación muy compleja que vivieron anoche. A ellos les avisaron cerca de la una de la mañana que iban a venir probablemente a saquear los locales y decidieron quedarse. Nelson, buenos días. Buenos días, buenos días. Nelson, ¿de dónde sale esa valentía? Porque uno dice, estos delincuentes los podrían haber atacado. ¿Ustedes también se ve cómo tratan de entrar a los locales con palos, con fierro? Sí, claro. Bueno, más allá de la valentía, es cuidar lo que tanto nos ha costado surgir. Y bueno, con el apoyo de mi familia, a mis vecinos acá, tú y vos, enfrentándonos a las personas. ¿Qué les decían ellos? Nada, que somos de aquí, que somos de la comuna, que cómo nos van a hacer esto a nosotros, sabiendo que somos pymes, somos emprendedores, somos gente humilde, que esto nació de un sueño y... De un esfuerzo. Y del esfuerzo. Oiga, y les saquearon igual de todas formas. Usted me dice que igual no van a poder funcionar hoy día. No, yo creo que ni hoy, yo creo que en dos, tres días más no vamos a poder funcionar, porque nos saquearon toda la materia prima de nuestro local. Cuando ustedes los enfrentaban, ¿qué les decían estos delincuentes? Algunos nos entendían, otros discutían, pero en algún momento nuestros vecinos nos ayudaron también a repeler a esta persona. ¿Nunca llegó carabinero? En el momento no. Al rato, aproximadamente como unos 20 minutos, fue que se apareció una tanqueta de agua y repelió un poco, pero después volvieron. ¿Qué se pudiera estimar los daños a su local? ¿Cuánto deben ser? Están al lado, Karina, deben ser caminando, son 200 metros. ¿Pero cómo hoy entonces? El daño más que todo, gracias a Dios, pudimos rescatar los equipos porque los estaban tratando de sacar. Y bueno, llegamos al momento en que no pudieron, pero de todos los equipos que tengo, solo nos sacaron uno. Pero más que todo es la materia prima. Claro, no pueden funcionar si no tienen materia prima para hacer la comida. Las cortinas no las violaron, no las dieron inoperables, los portones. Por ende quedamos expuestos, por eso nos quedamos toda la noche acá. Bueno, Nelson, le agradecemos mucho.